A partir del 1 de julio de 2024, el Fondo de Pensiones para el Bienestar será una realidad. Si tienes 65 años o más y cotizas en el IMSS desde el 1 de julio de 1997 o en el Issste bajo el régimen de cuentas individuales, además de tu pensión por vejez, el Gobierno de México te garantiza una jubilación con el 100% de tu salario promedio del último año elaborado. Para recibir tu complemento solidario del Fondo de Pensiones para el Bienestar, no necesitas trámites adicionales. Acude a alguna de las más de 1.400 ventanillas únicas ubicadas en las unidades de medicina familiar y en las subdelegaciones del IMSS, en los centros de servicio del Infonavit o si eres trabajador al servicio del Estado, en las oficinas de representación del Issste. Además de asesorarte sobre todo lo relacionado al fondo, en las ventanillas únicas se hará el cálculo de tu complemento de pensión y se gestionará tu pago. Además, si dejaste de trabajar hace más de 10 años y no has reclamado tu pensión, ahí mismo puedes solicitar su devolución. Así como en la ventanilla de atención de tu Afore. Recuerda, para solicitar tu complemento, deberás iniciar tu trámite de pensión, entregar la documentación y firmar tu solicitud en la ventanilla más cercana. Si no sabes si tienes una cuenta Afore, infórmate en aforeweb.com.mx, en Sartel, llamando al 55 13 28 500 o descargando la aplicación Afore Móvil. Recuerda, todos los trámites son gratuitos. Cualquier duda o pregunta, comunícate al IMSS al 800-623-2323, opción 3, pensionados, o al Issste al teléfono 55 40 00 100. Infórmate en fondodepensionesparelbienestar.gob.mx. Con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, un retiro digno es posible.